¿Qué tal? La partida de hoy la voy a jugar con Jaime Alberto Martínez. Él es precandidato al Senado de la República, es del Departamento del Quindío y va a estar en la lista verde, la Alianza Verde, la de Claudia López. ¿Qué tal Jaime Alberto? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación Miguel Ángel y a todos ustedes, muchas gracias. Pregunta el peón, ¿usted por qué es candidato? ¿Qué le dio por ser candidato? Usted era un hombre empresario del sector agropecuario, funcionario del Ministerio del Interior, ¿por qué le dio por ser candidato? Bueno, le respondo con el peón. Miguel Ángel, de ver que en el Quindío se pueden hacer muchas más cosas. Yo le tengo que decir con sinceridad a la clase política acá, no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Yo que tuve la oportunidad de trabajar tantos años en Bogotá, me pude dar cuenta cómo los otros departamentos obtenían muchísimos más recursos que nosotros. La Antioquia, la Costa, el mismo Rizaralda. De ver cómo una clase política trabajando unida, son enemigos en campaña, pero cuando terminan la campaña, el objetivo es conseguir plata para el departamento. De ver cómo consiguen esos recursos y ver que a este departamento prácticamente no llegan recursos. Aquí llegan recursos cuando el gobierno nacional casi que le da los recursos, pero acá un político que le diga a uno, mire, yo hice esta gestión y conseguí esto o conseguí lo otro, son muy escasos. Entonces, de ver esa falencia, esa necesidad que tienen los quindianos de esa gestión, fue lo que me llevó a meterme en esto de la política. ¿Usted por qué se metió a la política con el Partido Verde, Alianza Verde, y no con un partido tradicional? Porque yo creo que hay que cambiar la forma de hacer política. Lo primero que nosotros tenemos que cambiar aquí es cambiar la forma de hacer política. Nosotros no podemos seguir con estas maquinarias porque ya han demostrado que no sirven, no funcionan. Entonces hay que empezar con un partido nuevo y me identifico mucho con los ideales del Partido Verde. La lucha contra la corrupción, el medio ambiente, las minorías, es un partido incluyente, es un partido nuevo. Yo creo que todos los partidos tienen problemas de corrupción, pero este es de los que menos tiene. Entonces me identifico mucho con la Alianza Verde. Doctor Jaime Alberto, ¿está seguro que puede ser senador? ¿Cuál es la fórmula? Porque primero se necesita muchísima plata, se necesitan muchísimos votos, se necesita ser muy conocido. ¿Usted está seguro que puede ser senador de la República? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es muy sencilla. Que las personas que nos están allá observando salgan a votar el 11 de marzo y digan necesitamos senadores quindianos y 25 mil personas salgan y voten por Jaime Alberto Martínez para que el Quindío pueda tener un senador que gestione recursos, que haga control político y que empiece a hacer la política de una manera diferente. Vamos a hacer la política de otra forma. Le va a preguntar aquí el peón otra vez, ¿pero por qué 25 mil votos? Dicen que uno es senador con 40, 45, 50 mil votos y usted está hablando de sólo 25 mil votos. Bueno, le respondo ahí con el peón. Depende del partido. En la Alianza Verde en este momento no tenemos cinco senadores. El último senador, que es NAME, entró con 25 mil 500 votos en la elección pasada. Como es un partido más pequeño, por el residuo se puede entrar con mucho menos votos. Por eso para los quindianos es una gran oportunidad de que tengamos senadores, un senador casi seguro. Acá hay 220 mil personas que votan. Están en disposición de votar 400 mil, más de 400 mil. Pero bueno, hay un 50%. ¿De esos 220 mil que voten, 25 mil por usted? El 10% que voten. Un poquito más del 10%. Tendríamos senador quindiano. Que mucha falta que le hace y ojalá salgan muchos más senadores por el Quindío, porque no se necesita un senador. Se necesitan varios senadores trabajando en equipo, gestionando recursos con los alcaldes y el gobernador para poder traer unos proyectos de inversión que generen empleo, que es lo que esta región necesita. Uno lo ve a usted mucho andando por todo el país con la senadora Claudia López, candidata presidencial. ¿Es verdad que usted es el niño mimado de Claudia López y que ella le va a ayudar berracamente para el Senado de la República? Bueno, lo de niño, ya a pocón, acabo de cumplir 48 años, o sea que de niño ya no. Mimado sí, con Claudia tenemos una gran amistad. Es una persona que yo admiro muchísimo, de una valentía y de una transparencia impresionante. Y hemos consolidado una buena amistad a lo largo del tiempo. El 7 de diciembre viene Claudia a acompañarnos aquí al Quindío para las personas que nos quieran estar con nosotros. Va a estar todo el día aquí en el departamento. A las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en el Parque Sucre. Los que quieran irse a tomar un café con Claudia, preguntarle, hablar con ella. Es una mujer totalmente humilde, sencilla, que usted se le puede arrimar, preguntarle sin misterios, sin escoltas, sin hacerle antesalas. Se va a sentar ahí en una mesa con cualquiera de ustedes a tomarse un café para que le pregunten, le den todas esas inquietudes que usted tiene. Ahí va a estar Claudia, 7 de diciembre, 3 de la tarde, Parque Sucre. Están todos invitados. Antes del alumbrado, antesito del alumbrado. Sí, señor. Última pregunta para el doctor Jaime Alberto Martínez. ¿Usted cree que cuánta platica se va a gastar? ¿Tiene la platica para gastarse ahora en la candidatura? A ver, Miguel Ángel, no tengo plata, pero tengo buenos amigos. A veces dicen que es más importante tener amigos que plata. Tengo unos amigos que me han dicho que me van a colaborar, ingenieros, médicos, gente de la finca, agricultores, personas del común que me han dicho, hombre, queremos cambiar esto, queremos una opción nueva. Y esa es la persona con poquita, pequeña participación me han dicho, te vamos a colaborar porque queremos que el Quindío cambie la forma de hacer político. Estamos ya, perdónenme la palabra, mamados con estas maquinarias que llevamos 40 años, donde prácticamente son dos personas que definen el destino del Quindío. Y si usted no les carga el maletín, entonces aquí usted no tiene opción de nada. Hay que romper con eso. Y yo le aseguro que si yo consigo este Senado y los quindianos conseguimos este Senado, más de uno va a seguir mi ejemplo. Y más de uno va a decir, pues si Jaime Alberto pudo, es porque se puede, entonces yo también me meto a la alcaldía y yo también me meto a un consejo y yo también me meto a Ceredil. Y así poco a poco iremos transformando la política en este departamento. Yo dije última pregunta, pero ahora sí, esta es la última que se la hago con la reina. ¿Tiene amigos en Caldas, Risaralda, Quindío, otros departamentos que puedan impulsar esa candidatura porque no es fácil conseguir los votos? Sí, claro, vamos a trabajar Norte del Valle, Caldas, Risaralda y Quindío básicamente. Ahí es donde tengo yo el potencial, más que todo en el Quindío. Con Claudia vamos a recorrer cada uno de estos municipios, vamos a recorrer todos los departamentos. Ella el 7 empieza su gira acá, pasamos a Risaralda, después vamos a estar en Caldas. Y tenemos muchos amigos de la Alianza Verde que nos han dicho que nos van a apoyar en este proyecto. La idea es que sea un senador del eje cafetero, senador quindiano, pero que va a representar los intereses del eje cafetero y del Norte del Valle. Muy bien, él es Jaime Alberto Martínez, candidato o precandidato, porque los candidaturas empiezan el 11 de diciembre por la Alianza Verde al Senado de la República y es del Quindío.